Hola que tal mis amores como se me encuentran espero que muy muy bien Perdonen que hoy ando en unas fachas y no voy a salir en el videito de hoy lunes Pero bueno mis amores hoy les traigo la decoración de mi área de café o mi estación de café Y lo primero que hice fue colocar esta guirnalda de luces Vean no cerra aquí Esta guirnalda de luces Aquí arriba Porque nos encanta que esté súper iluminado esto De hecho esta función no es la que le pongo Normalmente le pongo esta que es donde están prendidos unos y se apagan y todo eso Y se prenden los otros A mi me encanta esta función Porque no se ve tan cargado Y bueno vamos a comenzar de este lado precisamente Voy a estar decorando esta escalerita Esta escalerita de madera mis amores que a mi me encanta La compre en el tianguis Me costó creo 10 pesos si no mal recuerdo Y le puse una coronita que hicimos aquí en el canal La verdad es que me encantó Y bueno aquí también de este lado voy a estar colocando mi servilletero Vean con estas hermosas servilletero Vean con estas hermosas servilletas que compre de walmart Pero yo hice trampa Puse nada más un paquete Y del otro lado Puse las servilletas normales mis amores Lo voy a estar poniendo así Y aquí al ladito voy a estar colocando mi tetera Esta tetera la uso para mis tés La verdad es que me encanta Y bueno De este lado ya acabamos Ahora vamos de este lado Y al lado de mi cafetera voy a estar colocando estos hermosos arbolitos de navidad Que hicimos el año pasado Si no han visto ese videito Les voy a dejar el enlace al final del video O aquí arribita Y voy a estar poniendo uno de cada lado Hice dos Lo hice todo con cositas de prichos mis amores Incluso las macetitas son de prichos Pero bueno Y de este lado voy a estar colocando este topercito Que le quiero dar después una transformación pintándole esto Perdonen si escuchan mi gato está enojado porque no lo dejo salir Y de este lado voy a colocar mi azúcar Ahorita ya no tiene mucho Lo tengo que rellenar Pero bueno Estas son mis cápsulas de café Y de este lado voy a estar colocando este topercito Que tiene mis amores chispitas de chocolate Para el café o para el chocolate Porque luego yo le pongo crema batida en estas fechas O chantilly Normalmente crema batida Están súper ricos Y lo voy a poner de este lado Y aquí de este lado voy a estar colocando Estos hermosos saleritos Salero y pimientero Supuestamente de Para la cocina Estos son de Walmart Los compré el año pasado En una oferta Vean que preciosos están De hecho los compré ya a final de temporada Mis amores Pero yo no lo voy a estar usando de salero Lo voy a estar usando Para poner mi canela En polvo Y en este otro que tengo aquí Voy a poner unos sprinkles Unos sprinkles Para el chocolatito Vean mis amores Y así es como la voy a dejar yo Mis amores Esta vez quiero algo súper sencillito Nada más me Estoy pensando Si ponerle aquí un letrero O no Pero no sé La verdad es que me gusta mucho Como se ve así sencillito Pero bueno mis amores Espero que les haya gustado mucho este videito Si es así por favor no olviden Regalarme un like Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Y por qué no Compartir con sus amigos y familiares Nos vemos muy muy pronto en otro video Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video